La República fue la única en discursar en esta ceremonia en el Cerro Juan Alainez, además pues de la oración que brindó el Capián de las Fuerzas Armadas, el Padre Javier Martínez. Desde este parque capitalino, cuando ya ha concluido todo, toda la ceremonia, en el marco, repito, de la celebración del Día de la Bandera, yo regreso al estudio. Gracias a Carlos Llanes desde el Cerro.